Música Buenos días, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, son las 8 de la mañana y qué sueño Estamos a viernes, día 7 de diciembre Y bueno, mis niñas, mis niñas, aquí estoy ya Que a las 7 y cuartas me llamo a la puerta Digo, está la gente muy flipada A la gente me llama a mí a las 7 y cuartas de la mañana ¿Por qué? Y salgo, digo, ¿qué? Dice, es que me equivoca, quería que era la luz Y yo Digo, pues, no, es la de la puerta Digo, perdón, ya no tiene arreglo Ya me ha despertado Pero bueno, de todas maneras me tenía que levantar Pero que te da coraje Vamos a ver, no estás viendo Que estabas con la luz en día Ya Pero bueno, ya está, una equivocación no tiene cualquiera Pero no sonarás para equivocarse, cocho Estaban los perros, incluso fíjate Estaban los perros ladrando de los vecinos Porque me estaban subiendo un sofá ¿Tú te crees que pasó a las 7 y cuartas de la mañana para subir un sofá El trajín que me traían? Venga, hombre Pero bueno, ya está, ya ha pasado El momento malo ya ha pasado Y estoy aquí para desayunar Ahí está, mi cafelillo Mi cafelillo Y mi bollico, estos que me encantan a mí Estas conchas Qué bueno está Y bueno, me voy a poner a ver algo en la tele Algo de Youtube A ver qué hay nuevo Quien de mis compañeras ha subido Mi compañero ha subido Para ver Mientras desayuno Y ala Ya me vamos a trabajar Bueno, mis niños, mis niñas Que me voy ¿Vale? Que ya son las 9 y cuarto Y ya me voy Así que nos vemos luego Luego nos vemos Hasta ahora Hola, hola mis niños, mis niñas Vine de trabajar A las 3 menos cuarto Y son ahora mismo Las 5 menos cuarto Y bueno Yo comimos Bueno, cuando llegué comimos José y yo Porque los niños ya comieron a su hora Y ahora me he hecho un café Que ya me lo he tomado Ya me lo he tomado Y nada Aquí estoy Que voy a terminar de editar ¿Veis? Esta es mi vida en una edición Mi vida en una edición Chiquilla Todo el día editando Todo el día editando Todo el día grabando Todo el día editando Pero bueno Se hace con gusto Porque es algo que te gusta Pues nada Hoy ya por fin Hasta el lunes no vuelvo Gracias a Dios Un palizón bueno hoy Un buen palizón hoy Porque había que hacer comida para hoy Para todo el fin de semana Aunque están allí todos Toda la familia Pero bueno Pues estando yo Uy que ha pasado Uy se me había ido la pantalla Me veía al revés Boca abajo Hola José Manita de cerdo Es muy chico Es muy chico Pues ya está Mis niños Mis niñas Que voy a seguir editando ¿Vale? Para subirlo prontito Prontito hoy Uy Me ha asustado Y ya está Y esta tarde Tengo cosas que hacer De la comunidad también Así que acabo esto Me pongo a hacer cosas De la comunidad Y ya vamos Poquito a poco Haciendo cosas Pues bueno Mis niños Mis niñas Que nos vemos Hasta ahora Hola Hola Mis niñas Mis niños Pues bueno Después de estar viendo Lo que visteis Lo último Que estaba editando Decidimos Así Volar En irnos a la mercadona Y acabamos de llegar Ahí está El carro Ahí está todo Os lo voy a enseñar ¿Vale? La compra la voy a hacer Igual que el vídeo Otro vlog Que también puse Hice la compra Y puse los precios ¿Vale? Los voy a enseñar Bueno mis niñas Me veis bien Aquí no Estoy baja Ahora sí Ahora sí Estoy mirando la pantalla Me perdonen Que mire para allá Bueno Os voy a enseñar Lo que hemos comprado Bueno En primer lugar Le eché Un paquetico de leche Como pesa niña Como pesa Bien Después El K6 ¿Vale? Esto de De fresa Que le gustan tanto A los niños Bueno pues Un paquetico de tres De tomate frito Que la verdad Está riquísimo Batido de chocolate Ahí está Una cajita de estas De cacao a la taza Instantáneo Que ya sabéis Que comprábamos El paladín Y ahora me he traído De mercado Una vez que tal A ver cuál nos gusta más Así que Vamos a ver La verdad que este Mucho más grande Mucho más grande Bien Pechuga marinada Que es la de los niños Le gusta tanto a los dos Bueno Le gusta a todos Evidentemente Pero bueno Que es la que le gusta a ellos Eh Zumitos azules Zumitos verdes Un paquetillo de sacarina De estos Que ya se me habían acabado Los míos Ya estaba echando azúcar Pero me gusta mucho El sabor de la sacarina Esa Entonces pues La uso Un paquetillo de verduras Menestras De la mía Bueno de la mía De la que uso yo Para las comidas Vamos que no es la mía Que es la de todo Pero es la que uso yo Patatas fritas Cortes finos Biscochitos Bocaditos Bañados en cacao Que a la niña Le gusta mucho Un paquete De macarrones Maci hamburguesas Que ya han vuelto a traer Mira está ya aplastada aquí Como ha venido en el carro Te viene aplastadich Bueno Pues hamburguesas Maci hamburguesas Que hacía tiempo que no traía Esto ya lo hemos dicho Chopper Me he tirado esto Los chopper Muy bueno la verdad Fanta de limón Fanta de naranja Bueno no es Fanta La de ellos Vale De naranja Os voy poniendo por aquí Niña Anís dulce Hace rasco Esta ha sido 5,70 y algo Toma nada Como os voy a poner el precio Pues era 5,70 y algo Y el que tiene la etiqueta verde Eran 7 y algo Bueno Alubia Alubia blanca Uno de ketchup Jamón y queso Pizza Jamón y queso Que digo ahí Me sonaba raro Pero bueno No sé Me sonaba raro Algo Pero no sé qué Ahí Perdón Joder Y una rosca De lomo Bacon y queso Semental Y ya está Sí Ya está todo Esto ha sido algo porque Ya viene el puente O sea ya Aunque mañana abren Os tengo que decir Mañana abren Que ya cuando veáis el vídeo Ya habrá pasado el día Pero abren Abren el día de la inmaculada El día 8 Ah que por cierto El día 8 El aniversario de nuestra boda Qué alegría Ah y esto también Que se me había olvidado Mira cabello en niño Mira De esto Tirica hasta el de maíz También uno para cada uno Pues tú también me faltaba eso Y ya está ¿No? ¿Está bueno? ¿Te puedo no voy a tirar? Y bueno ya está Y ahora me voy a poner A hacerle Que José Le compró esta mañana Mira Le voy a enseñar también Le compro a los niños En la panadería Le compro Mirad Es que grande Pues ahora se lo voy a hacer Voy a poner el horno Y se lo voy a hacer Y es la cena de mis niños Con el canchela Y me hacía el horno ¿Sí? Con el canchela Y la de maíz Le dejo aquí Ah vale Pues ya está Un besito Nos vemos ahora Voy a guardarlo tú Bueno pues mira Una Que le estoy dando la medicación Al niño Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Diez gotitas No pero la he hecho Pampa No agua Tiene el agua sola Espérate que ahora Quédale con esto Con esto le doy yo Toma Remueve hijo También por abajo Sí sí dale dale Y hasta el tal pobre Súper resfriadillo Porque papá Me pega resfriado Sí Eso pasa por venirte a la cama de papá y mamá Claro Te pega los resfriados Si tú hubieras la tuya No te hubieran pegado resfriado Me destiras toda la noche en nuestra cama Es que se está en la gloria bendita Esa es verdad Eso es verdad ¿Verdad Laura? Que a ti también te encanta Pues venga Tómatelo Venga Ponlo aquí Ahí Venga Términatelo bien Muy bien campeón Agüita Anda bragüita Anda bragüita ¿Quieres que ha sido esa mejor? Sí ¿Sí? Trátelo en base Está quitando mi niño en marzo a vos de la medicina Muy bien Ole mi campeón Pues bueno Ya habéis visto que se ha tomado ya la medicina He emocionado todos ya Me lo he bebido de golpe Sí Era un campeón Pues ya está Ellos se han comido Eso que os he enseñado de los paninis grandes Que le ha comprado Su papá Le compró esta mañana Y nosotros nos hemos comido la rosca Que hemos comprado en Mercadona Y bueno Una cena exquisita Maravillosa Y muy rica Y ya está Yo voy a subir al mismo blog Mirad ¿Te vas a poner a jugar hijo? Sí Muy bien Y yo estoy pues aquí Yo estoy aquí que voy a editar la portada ¿Vale? Y ya lo subo ahora mismo el blog Blog más número 5 Bueno Son las 12 niñas Y nos hemos venido a dormir ¿A que sí? ¿Por qué? La vida es tan injusta Ay sí Si quieres te queda toda la noche En el APS4 No voy a ir a la cama Que el día es muy largo Y este niño Pues le acabo de quitar los moquitos ¿Verdad? Con el rinomé Ya se lo hemos quitado Y la tata Pues ya está acostadita Yo también Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que los pases muy bien Este Navidad En todos los vídeos Al igual Diciendo algo De Navidad Qué gracioso Pues bueno Mis niños Mis niñas Nos vamos para la cama Pues ala Aquí Voy a bajar tu papá Mi bolsica Niña Ahí Ay qué gusto Niña Qué gusto Qué gusto Qué gusto Con los pies calenticos Ay me pica la nariz Con quien me iré pelea Esta noche Me he peleado en el sueño Con la nariz Nada de que no Dios quiera que no Que duerma del tirón Y sueña con los gelitos Bueno pues mis niñas Estaba ya que ya tenía Muchas ganas de acostarme Ya no podía tirar mi vida Ya por fin viernes Mañana Ocho día a día Es nuestro aniversario de bodas Cuánto años ya Qué alegría Qué ilusión Nos casamos en el 2000 En el 2006 Así que fijaros Ya vamos Pa' un puñadico Pa' un puñadico vamos Pero vamos Y que sea por muchos años más Estamos todos resfriados Está José resfriado El niño también La niña es la que está aguantando Está aguantando A ver a ver Poquito a poco Esperemos que no lo coja Porque no veas tú Qué show Qué show Y ya está mis niñas Que mañana nos vemos Bueno mis niñas Mis niñas La policía Pero no No es por ahí Se oye por la avenida Pero por aquí no Uf Niña que susto Que sustito Pues ya está Mis amores Mis corazones Mis bombones Pues nada Que nos vamos a ir a la cama No hemos hecho nada hoy Nada más que ir al mercado Uno Porque es que hay días Que no hacen nada Están aquí tranquilos No tienen nada que hacer Mañana si quiero A ver si es verdad Ya que como no tengo que trabajar Me pongo a hacer Una manualidad Con los niños Que pensaba hacerla hoy Pero como he trabajado Pues digo Mira lo vamos a dejar Para otro día Que estemos más tranquilos Que no venga yo a las 3 Que os vamos prontico Y nos pongamos a hacer cosas Esto Le va a dar José Al niño de la pirata Y bueno He puesto esta camiseta Que ya la enseñé el otro día Que es muy calentita Es camiseta interior Aunque sea negra Pero es muy calentita Y como no se ve Me da igual Está muy bien Está calentita Calentita Bueno pues ya está Mis amores Que buenas noches Que buenos días A los del otro lado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Amigos del mundo Llegó Navidad Y aún tengo esperanza Que todo cambiará